Hace 37 años que trabajo dentro de lo que es un instituto de investigación, dentro de lo que es el CONICET, y acoplado a lo que hago, la docencia. Conocer el cuidado y nuestra biodiversidad, amar el ambiente, es lo más lindo que hay. A nivel de Argentina, prácticamente hay más de mil especies en todo nuestro país, y Jujuy aloja prácticamente al más del 50% de ellas, más de 500 especies en todo lo que es Jujuy. Y Palpalá tiene parte de ellas, Palpalá tiene la yunga, Palpalá tiene un bosque espinoso chaqueño, por eso esa cruza entre aves de distintas regiones hace tan rica nuestra biodiversidad. Hoy nos encontramos acá, en la entrada de la Serranía de Sapla, lugar emblemático de Palpalá. Un lugar verde, que generaría, si uno lo puede trabajar a través de proyectos, una realidad en ecoturismo, para que la gente del lugar pueda contar lo que hace, cómo vive y cuáles son las especies que conoce, y de qué manera lo conoce, con ese nombre vulgar. Mezclar el nombre vulgar con el nombre científico, hace más importante todavía la investigación. Este lugar podríamos hacer o generar espacios de trabajo, con el ecoturismo, con que los turistas conozcan en este lugar, estas yungas que es nuestra, podrían generar, la misma gente del lugar podría generar esos espacios, que enseñen a qué árboles, qué aves hay, qué animales hay, y de qué maní, con el saber campesino, con ese saber que es tan rico para la ciencia. El ambiente es nuestro, lo único que tenemos que hacer es cuidarlo, conservar. Debemos conocer, educar para poder conservar. También resumiendo un poco, con tantos años de investigación, con tantos años de conocer nuestra región, con esos 35 años de pasión, por la vida misma, por lo verde, por las aves, por los animales, es que quiero revalorizar algo. Debemos cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro ambiente. No podemos hablar únicamente del cambio climático a nivel mundial, lo tenemos que hacer desde acá, desde Palpalá, se han perdido tantas cosas. ¿Por qué no explotar de nuevo esto? ¿Por qué no hacer conocer esto? La serranía de Sapla, la entrada del río Sapla, y tantas regiones más que tiene Jujuy, tiene Palpalá. Esta propuesta de nuestro frente es generar ese espacio, que los turistas vengan y conozcan y se queden en la serranía de Sapla, que conozcan la vida. ¿Por qué? Porque esto puede generar muchísimas fuentes de trabajo. Estos corredores biológicos, estos espacios verdes, a la gente hay que mostrar. Y nuestro propio pueblo, nuestra propia gente lo puede hacer. El gaucho, el gaucho de forestal, con el saber campesino lo puede hacer. Lo que hay que hacer es armar los proyectos, trabajar con ellos, capacitarlos para que se pueda hacer algo interesante. Y de esta forma revalorizar nuestra actividad. Si a esto le agregamos la historia de la mina del 9 de octubre, miren ustedes qué seríamos. Generar espacios de trabajo para nuestra gente. Eso proponemos, generar espacios, capacitaciones, y por supuesto retomar lo que la gente tiene, el saber campesino, que es fundamental para la gente. Educar de esta forma nos ayuda a crecer.